Y quiero darle buena noticia a mi pueblo panameño, porque panameños vieron acciones el día de ayer, una de cal, una de arena, y quiero hablar y empezar con Luis Manota Mejía, portero de la selección de Panamá, jugador del Nacional de Uruguay. Ahí está teniendo grandes intervenciones en el empate contra River Plate. Al final el empate fue 3x3, donde Manotas tuvo 3 atajadas importantes dentro del área. Este fue un... ¿Cómo? ¿Cuánto? Segundo del grupo con 7 puntos y este empate en casa es importante porque River Plate le había metido un saco la vez pasada. Así que al final Manotas demostrando que uno de los mejores jugadores en esa posición hoy por hoy es mejor arquero que Cuti Mosquera. Yo no lo voy a debatir, no lo voy a discutir con nadie. Cuti Mosquera, que sí, que está pasando por una desgracia, que sí, que le están haciendo una injusticia, que sí, que le están haciendo mal, que sí, que Roby King no sabe nada de fútbol. Todo eso tiene razón, pero lo que tenemos que basarnos también es que hoy por hoy, Cristian Sen, este debe ser el portero titular. Si Juan Panamá juega mañana, tiene que jugar Manota. Ah, que no va con el pie. Por cierto, sacó 5 de 7 pases. 5 de 7 pases, lo cual es un porcentaje bastante alto de Manota. Ah, que no va con el pie. No, Cristian Sen, tienen que jugar los mejores. Y lo de Cuti Mosquera, yo sé que como tú, buen padre, un padre vikingo, quieres abrazar a Cuti Mosquera y que se sienta futbolista acá en su tierra, Panamá, no está en ritmo. No está. Lo que sí puedes ayudarlo, tú que tienes amistades allá en Barcelona, consíguele un fichaje en el club catalán a ver si levanta, ¿ah? O no es mejor que Tercegue. Yo no sé, usted lo dirá. O para el español, ¿ah? O ¿cómo se llama el otro equipo catalán, el que está de moda, hombre? Eh, ¿cómo se llama el Girona? A Hugo Bárcena. Consígale un equipito porque realmente, mientras Cuti tenga la situación, que yo no sé si él le mentó la madre a Roby King, no sé si... Ah, yo no sé qué habrá hecho Cuti Mosquera porque el equipo ha demostrado de que Cuti Mosquera era el mejor portero del equipo, pero lo tienen en el cuarto frío y al que tiene que ser titular en Panamá. Usted me disculpa, Cristian Sen, yo sé que tú eres el que manda, tú eres el que da la orden, pero ya no podemos tratar la selección de Panamá como apoyo psicológico. El portero titular, si Panamá tiene que jugar mañana, tiene que ser manotas. Manotas. Eso es todo. Otro panameño que vio acción, otro panameño que vio acción el día de ayer, esto sí fue medio extraño, el Coco Carrasquilla, que está jugando el torneo de Copa de la Liga de Estados Unidos, y ha metido... ¡Qué golazo con la zurda! De afuera del área, le cruzó el balón al arquero. Usted me disculpa, yo no soy experto en equipo Pepe y López de Estados Unidos. ¿Contra quién estaba jugando producción? ¿Ah? ¡Detroit City! ¡Detroit! Yo sé, Detroit tiene un equipo de fútbol, yo no lo sabía. Yo no sé, yo conozco que Detroit tenía los Bittons, pero que tenía un equipo de fútbol, el Detroit City de la segunda división. Pues este equipo, Pepe y López, Detroit City de la segunda división, eliminó a los campeones Houston Dynamo. Lo eliminó, lo mandó para la casa, lo mandó a dormir. Pero, con todo respeto, lo que nos interesa a los panameños es que Coco anotó. Coco anotó, pero quedan eliminados, quedan eliminados. Así que, 16avo del Open Cup, Detroit City de la segunda división, van de 8 en la MLS. No es buena noticia para el Houston Dynamo. Sí, porque son los campeones. Acuérdense que el Houston Dynamo son los campeones. Y ustedes saben a quién le ganaron el campeonato, ¿no? Entonces, lo voy a dejar de trivia, ¿a quién le ganó el campeonato Coco Carraquilla y el Houston Dynamo? A ver si ustedes están pendientes a quién le ganó esta copa. Pero, ¿adivinan qué? El Detroit City, aunque me gusta. Cuidado, ahora que está Irma, por allá en San Miguelito, con este nombre, para un club, el Detroit City. Mira que se escucha bien para San Miguelito. El Detroit City, de la segunda división, eliminó a Alberto Coco Carraquilla. Partido que se veía de trámite, se veía de trámite, pero de nada funcionó. Mira, Coco. Coco, yo siempre he dicho, tú tienes que estar donde eres feliz. Tú tienes que estar donde tu familia esté cómoda. La ciudad de Houston me han dicho que es una ciudad muy buena para vivir. La gente te ama, te quiere, quiere estar contigo. Me imagino que tu familia está comodísima, viviendo de todas las ventajas del fútbol, de la MLS y de Houston. Hay muchos beneficios. Es más, pon negocio en Houston, Coco. Un helado, Coco Cream, pon el Coco Cream allá en Houston. Pero te tengo que decir la cosa como una persona que te quiere y te valora y búscalo. Tienes que ayudarte de ahí. Tienes que irte de ahí. Porque yo tengo pesar de decir una noticia que te elimino un equipo que se llama el Detroit. El Detroit City. Primera vez que en mi vida que yo escuché ese club. Ah, no, yo no sé. Es de la segunda división. Yo apenas me estoy aprendiendo el equipo de la Liga Prom para yo aprenderme los equipos de la segunda división de Estados Unidos. Coco. El titular es, me diste un golazo con la zurda, me encantó. Pero que tú no hayas sido capaz de eliminar el Detroit City. Ese titular no está hot. Ese titular no está bien. Coquito. Lo bueno es que ya tienes un contrato largo. Es hora de demostrar lo que todos los panameños queremos ver. Inclusive, ya lo hiciste. Ya tú jugaste en España. Tú fuiste el mejor jugador del Cartagena. Cartagena era, ¿no? Cartagena. Cuando estaba volando. Y ahora, Coquito, siento que no está pasando el tiempo. Cuando hoy yo tengo que decir que te eliminó un equipo que se llama Detroit City. No es, no se escucha hot. No se escucha hot. Entonces, Coco, yo sé que tú eres feliz. Yo sé que te están pagando bien. Pero creo de que debes pensarlo. Buscar una, así sea un préstamo. Así sea una sesión. Así hagas la de Beacon Special. ¿Te acuerdas la de Beacon Special, no? Que se iba al Milan, al PSG, pero sin abandonar la MLS. Algo de eso tienes que hacer. Y Ibrahimovic también creo que la hizo. Tú tienes que demostrarte que tú tienes los galones para jugar en Europa. O en Comebol. Tú eres demasiado bueno, Coco. Y esto de que te elimine el Detroit Special. No, no. Detroit Special es el de acá. El Detroit City. No está bien, Coco Nude. Tú puedes mantenerte en Houston. Puede estar al mejor estilo del CAI. Que el Houston te vaya prestando por el mundo, por el pase siempre va a ser del Houston. Y ahí vas a tener la vinculación con la ciudad. Pero te estás quedando y siento que está pasando el tiempo. Siento que está pasando el tiempo. Pero la decisión la tomas tú. Y sigo pensando que tú tienes que estar donde eres feliz. Donde eres feliz. Pero Detroit City. Esto no se escucha jato. Ni en el FIFA. Yo creo que está en el Detroit City. No se escucha jato. Así que bueno, tenemos la gente que le opina de esto. Que hable, que hable. Bueno, buenos días. Me quitaré Miguel Arcea de Los Ángeles. Saludo a Porzay. DJ Ralf y el compa Anel. Y no, golazo de Carrasquilla. Perdieron con un equipo de la segunda división de la USL. Increíble. Pero golazo de Carrasquilla. Aurelien parece que no le está yendo bien. Puede que vaya a regresar. No está jugando con el Dunkerque. Y no, lo de la Copa Oro, la CONCACAF. Yo no sé qué pasó ahí, loco. Pero a mí me parece que a este man de la CONCACAF lo dejaron caer cuando estaba chiquito. ¿Qué pasó? Porque este man tiene unas decisiones más ilógicas. ¿Qué perro? Bueno, pero lógica en lo que tiene que ver con el dinero. En ese caso sí es lógica. Pero en lo futbolístico no tiene nada que ver. Esto es fútbol. Parece que es un negocio. Pero hay que regresar al deporte a lo que es. A la esencia del deporte, no a la plata. Pero bueno. Y no, ayer ganaron los Boston Celtics. Se los voy a decir. 120 a 95. Le dimos palo al equipo de Cleveland. Lástima que está ahí el panameño que le tocó. Está del otro lado. Pero bueno, ojalá que sigamos en la senda de la victoria. Saludos. Gracias. Bueno, están los fanáticos de Boston. Señores, vamos a la pausa. Digo, es por Choc Radio. Vamos a una pausa.